Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Abrazando Cuervos, un programa realizado por ex-árbitros simpatizantes de San Lorenzo que quieren homenajear a los que hicieron grande al ciclón. Con la conducción de Oscar Sacco y José Luis Butera, productor ejecutivo Jorge Alfredo Fernández. Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Abrazando Cuervos. Para nosotros no hay verano, estamos siempre. Bueno, hicimos un viaje de Relámpago a Doha y volvimos. Sí, gracias. Bienvenidos Jorge. Gracias José Luis, muy amable. Preocupados, preocupados, ¿no? Tenemos un momento... Sí, vamos a meternos de lleno porque justo antes de salir a ver estábamos hablando de este tema. Lo que tanto nos preocupa, la primera media hora del programa vamos a estar hablando de San Lorenzo. Bueno, fenómeno. Y tenemos opiniones... De fútbol en general, ¿no? De San Lorenzo. No, no, la segunda parte vamos a hablar del fútbol y de la payasesca... Pero una cosa, ¿cuál es la consecuencia? No, no, espera. Somos causa-consecuencia. Espera, espera, pues si no parece una conversación de loco, parece que estuvimos discutiendo entre nosotros. Sí. Primero lo de San Lorenzo. Primero. Los dirigentes de San Lorenzo, el mercado de pase de San Lorenzo, etc. Y después vamos a hablar del fútbol, que me parece que merece un renglón más amplio que el de San Lorenzo. Y aparte es un tema que me interesa mucho. Bueno. Volviendo al mercado de pase de San Lorenzo, la buena nueva creo que la conocen casi todos. Ceruti, un paso de Colón, hoy nos desayunamos que Blandi está casi finiquitado, suida al Colo Colo, en un millón y pico de dólares. Un millón y cien. Se fue Insarralde a la Universidad Católica de Ecuador, el equipo va a jugar en la misma zona que Lanús. Tenemos a nuestro presidente negociando en Dubái la ida de Gaich. Ya terminó de negociar y no se hace. No se hace, está continuado. Sí, sí. En realidad se confirmó primero eso que lo de Blandi. Lo de Blandi recién se confirmó esta tarde y lo de Gaich fue anterior. Por eso es lo extraño. Perfecto. Lo otro es lo de Bellucci a Lanús, ya está entrenando con Lanús. Y la posible vuelta de Monetti. Pero te olvidas de Donati. Donati está en San Lorenzo pero todavía hay un problema grave con Fertor y con Racing. El problema es con Yul's. Sí, sí, pero en realidad no era. El problema es con Yul's pero se lo trasladó San Lorenzo el problema. Claro, pero San Lorenzo no sé si tiene derecho a trasladar un problema. Pues, se equivocó San Lorenzo. Entonces, el gran equivocado que ahí quería llegar yo. Perfecto. Yo puedo aceptar que los dirigentes de Boca, que son nuevos, incluidos Riquelme y toda la camada nueva que llevaron, se pueden equivocar en miles de cosas. En la forma en como echaron a un técnico. Te lo digo paralelamente, ¿no? Pero no puedo aceptar que los dirigentes de San Lorenzo, con los años de experiencia que tienen, sigan cometiendo los errores que cometen. Y que nadie diga nada. Parece que todo se manejara solamente por resultados. Si no va bien, no va bien. Pero, ¿tienen experiencia los dirigentes de San Lorenzo? Y se diría que el mayor porcentaje de los dirigentes que están ahora en San Lorenzo estuvieron antes, ¿eh? Está bien, pero... Salvo con contadas excepciones. Está bien, pero de pronto Tinelli, que es el que decide todo, antes no estaba en una función tan ejecutiva como está ahora. Partamos de la base que el departamento de fútbol en San Lorenzo no existe. Porque Romagnoli, como manager de San Lorenzo, no existe. Vamos a ser claros. Es una gran figura. Es una gran figura, no lo voy a negar nunca, pero es como que le dieron el premio Consuelo. Dijeron, vos te retirás y vas de mano. No, en realidad no tuvieron en cuenta sus condiciones para el puesto al cual... Para ser más claro y consciente, acuérdate de Romeo. Romeo era un manager en serio. Sí. Con errores, con lo que quieras. Pero era un manager en serio. Sí, sí. Romagnoli no. Romagnoli ya cuando estaba con Almirón, parecía una figurita decorativa. No, no, por eso. A mí me parece que un manager tiene otras funciones. Ya lo hablamos en algún momento. La representación al exterior, el compromiso con la comercialización de los jugadores. Romeo tampoco lo hizo eso. O sea, Romeo podía tener un buen manejo de los jugadores. Se manejaba mejor y se ojo, pero le faltó todo ese tipo de cosas que de pronto hace Milito en Racing. En Milito de Racing. O de pronto ha hecho Verón para estudiantes. Las instituciones que venden al exterior. Para mí, bueno, lo hablamos varias veces. Verón nunca fue representante, fue presidente. No, no, está bien, pero lo representaron en la exterior. O sea, va Verón a Europa y lo conocen y lo tratan. Yo creo que va Tinelli a Doha y no lo conocen. Bueno, o sea, él me parece a mí, ¿no? Que se encontró con los dirigentes del Bruja o con quien se encontró o con lo que sea. Y son pares. Me da la sensación de que las negociaciones a las que están acostumbrados en Argentina no son negociaciones entre pares. Tinelli tiene un ascendiente sobre los demás muy importante. Un ascendiente que se ganó de su trabajo particular. Entonces, eso me parece que no se puede trasladar al exterior. En el exterior, Tinelli es uno más. Entonces, vos necesitás de gente que realmente conozca el paño, esté en el tema y demás. Si hay que pagarle a un representante o a alguien, a un intermediario, habrá que pagarles. O sea, habrá que reconocerlo a los intermediarios porque San Lorenzo no vende bien. Sí, bueno, lo que pasa es que es muy difícil, lo que vos decís es ideal, a mí me parece lo ideal. Pero es muy difícil llegar a lo ideal en Argentina. Está bien, pero hay clubes que, no digo que estén llegando a lo ideal, pero... Es que yo conozca de los clubes que hay, conozco dos casos, nada más, de representantes, que se acercan un poco a lo que decís vos. Uno es Racing con Milito y el otro es Vélez con Caballero. Son los dos únicos casos. Que los escuchás hablar... No, pero pará. No, Bacedas, que ahora es técnico de la UAU, quizás, es técnico. Pero en su momento, cuando fue... Sí, Maragalli de Vélez. Maragalli de Vélez hizo un trabajo excepcional. Sí, pero igual no tenía el nivel de conocimiento de Europa que tiene Pablo Caballero. No, por supuesto, está bien, está bien. Pero por eso, nosotros tenemos que rezarle a Pablito Zabaleta, que vuelva, y a Coloccini y a Gonzalo Rodríguez, cuando se retiren, cumplan esa función o que aparezca alguien más de esas características. Pero San Lorenzo no tiene jugadores en el exterior, o es jugadores en el exterior, que tengan prestigio como para llevar adelante negociaciones. Eso es lo que me parece a mí. Independientemente de esta situación, y que tiene que ver con las negociaciones de San Lorenzo, acordate cuando la primera cosa que dijimos de San Lorenzo es cuando Tinelli, a pesar de toda la experiencia que tiene, hace declaraciones respecto a que no va a mandar a Gaich y a Herrera al preolímpico, ¿te acuerdas? Sí. Y decíamos que era un error. El otro error que decíamos era que tampoco, que si bien estaba bien decir, terminemos con la tiranía de boca, no está bien decir, vamos a ir con el ministro de Turismo y Deportes a China a buscar sponsors, porque querríamos que empezara nuestra tiranía. Eso también está mal. Y ahora también demuestra cierto tipo de falta de experiencia en estos temas, cuando de pronto va a hablar con Tapia, Tapia lo convence de que dé marcha atrás respecto al tema de Gaich y de Herrera, pero Tinelli había dicho que iba a retomar su puesto en la Superliga, ¿verdad? Y ahora, curiosamente, después de eso, el presidente de AFA hace una asamblea donde prorroga la posibilidad de que tenga un segundo mandato y después sale este tema donde apuntan a la Superliga para voltear a la Superliga, porque el comunicado de AFA es un comunicado absolutamente descalificador para la Superliga, porque le pasan facturas de cosas que pasaron antes. Ahí ya nos metemos en otro tema. No, está bien, nos metemos en otro tema, pero es el mismo tema. Entonces, ¿qué hace? Tinelli en el medio, sale ahora a decir que él quiere que se postergue la iniciación del torneo, con lo cual quiere decir no quiero prestar a los jugadores. Entonces vuelve a contradecirse. Entonces es evidente de que no hay tanta habilidad política, o los otros tienen más habilidad política o menos prejuicios, o son menos, le importa menos el que dirá, van al frente de cualquier manera. Somos ingenuos, eso es lo que nos está pasando, ¿me entendés? Fíjate vos, la legislación dice que Angelici se tiene que quedar en el Comité Ejecutivo. El presidente actual de Boca dice, no, se tiene que ir. Y ahí hay un problema serio, porque la reglamentación lo ampara Angelici, pero también los derechos éticos, digamos, lo ampara el presidente. Entonces, todas estas cosas que suceden, suceden porque los estatutos o la legislación pareciera que acá no está para cumplirla, acá está para cambiarla. De hecho, los clubes con todo derecho dicen que este no es un torneo obligatorio, y entonces si no es obligatorio, ¿los puedo mandar o no puedo mandar? Los dirigentes del fútbol argentino son vergonzosos, Jorge. Bueno, pero son representantes nuestros, no podemos, tenemos que luchar por mejorarlos, o por cambiarlos, o por controlarlos, o sea, son todo buenos, ahora si los controlás son mejores. El problema está que cuando tienen poder, el poder total, desgraciadamente... El problema está que siempre fue donde trae la moneda. ¿Dónde hay más plata y dónde vamos? O del poder, o del poder, y además se convierte... Antes el torneo corto era más negocio, cuando sugería pusiera el torneo largo... No, el torneo largo nunca fue más negocio. El torneo largo era lo mejor. La Superliga iba a cambiar todo por la manera de recaudar y por las reglas que iba a poner de juego. Por eso, pero vamos a una cosa mucho más sencilla y más nos toca de cerca a nosotros. La designación de los árbitros. ¿Viste las idas y vueltas que hubo con Grondona en los veintipico de años que estuvo? Que a veces Grondona salía y decía, no, hay que sortear todo. Y después decía, no, no se puede sortear porque tal cosa, los mejores partidos para los mejores árbitros, y después no hay que designar a Dios. Pasaron por todas las versiones. Y siempre se argumentaba como si eso fuera la verdad revelada. Y ni siquiera se decía, nos equivocamos antes. ¿Entendés? O sea, cada vez encontramos una nueva solución que es brillante, pero no nos equivocamos antes. No hay autocrítica, nadie se hace cargo de esa autocrítica. Entonces, si no te haces cargo de esa autocrítica, no hay manera de resolverlo. Esto es lo que está pasando. Y respecto, porque, ¿de dónde sale esto de que, de pronto, no sé, una semana antes de que empiece el torneo, decimos, no, suspendemos las dos primeras fechas, en realidad son cuatro fechas. Es una locura. Pero esto, ¿hace 15 días a alguien se le podía ocurrir esto? Esto ya lo tenía en mente. Lo que pasa es que... Lógico, pero sí. Es sencillo. ¿En qué momento lo vas a plantear? Pero por eso, ¿pero lo tenías en mente quién? ¿Dos o tres? ¿No todos? El presidente Lanús. Mirá, en contra de esto hay solo dos clubes. No hay cuatro o cinco. Yo me entiendo que hay dos y tres dudando. Los dos que no quieren son Talleres y River. Bueno, está bien, ponele. Hasta ahora. El resto, hay tres que están en la duda. Uno es Arsenal, el otro es Patronato. Todos los que no tienen jugadores en el preolímpico dicen, juguemos. Es sencillo. Pero por eso, porque están pensando de la migaja de su posición. Y que además, hoy pueden decir blanco y mañana pueden decir negro. O sea, hay datos. Además de esto, fuera de la fecha FIFA. Sí. Que es la fecha en donde hubo obligación para hacer fútbol y tenés que ceder a los jugadores. Sí. ¿Cuántos hubo sub-17, sub-16, sub-20? Si jugaron todos y nadie pataleó de nada. No, no, pero es distinto. Los jugadores hasta el sub-20, hasta el sub-20 más o menos, no tienen incidencia en primera. Los campeonatos inferiores no le importan a nadie. Entonces ahí te prestan los jugadores y no pasa nada. El problema es con los jugadores que están en primera y que de pronto son figuras. O sea, también decían que el sub-23 es casi un torneo de primera división absolutamente. Entonces los jugadores son imprescindibles. También fíjate que para ese torneo se puede llevar a tres mayores. ¿Cuál es la prioridad? ¿La selección o los clubes? Pero ¿cuál es la prioridad? Siempre la selección es la prioridad. Siempre y cuando. No, parecía que no. Bueno, a partir de la aparición de Menotti en su momento, empezó a ser la selección prioridad. Después hubo momentos que no. De hecho, Martino, ¿por qué se fue? Porque no le dieron los jugadores. Después también hubo problema con Pekerman. O sea, los clubes en ese caso, queda bien decir que la selección es la prioridad. Bueno, Carlitos Esteve no fue a una convocatoria, no me acuerdo si fue por jugar una final de la Copa del Mundo. Y la hinchada de Boca festejó en la cancha de que Carlitos Esteve estaba con el club. Entonces, y además se tejen un montón de cosas de jugadores que vos podés pedir que te los designen o no te los designen. Hubo momentos en que se designaban jugadores en la selección para negocio. ¿O no? Uy, ahí. Entonces, si vos pensás eso también, ¿dónde está el problema? El problema está en nosotros, de que queremos siempre sacar una ventaja. Pero volviendo al tema de San Lorenzo, que es lo que más nos interesa a todos, porque San Lorenzo está inmerso en esta situación, me parece que no conocemos todos los datos. Entonces, cuando vos no conocés todos los datos, no podés sacar conclusiones. Decir, no, esto me parece, todo nos parece, pero la información no está sobre la misma. Es más, yo te diría que hay muy poca gente que tiene información real respecto a las cosas. Porque de pronto, por ejemplo, reunión de comisión directiva todavía no hubo. Supongo que la mesa checa se debe reunir, pero no sé dónde, porque están todos dispersos. O sea, está bien que hoy hay comunicaciones y todo eso, y todo eso seguramente funciona al dedillo. Pero me da la sensación que una persona sola no se puede encargar de todo. Y me da la sensación que no sabemos, todos dicen que la situación económica de San Lorenzo es preocupante. Bueno, no sabemos qué tan preocupante es. Y no sabemos si los compromisos están en dólares o están en pesos, el balance es de hace bastante tiempo. Entonces, me da la sensación de que... Los clubes de Argentina son, por historia, presidencialistas. Bueno, tiene la presidencia. Tinelli, sí, Tinelli en San Lorenzo, lo fue en su momento Ángel y sin boca. Sí. Este muchacho, Donofren River, y puedo denumerar un montón de gente. Pero me da la sensación de que... Ahora, si nos vamos a guiar, solamente por eso nunca vamos a dar información de nada. No, pero tiene que ser obligatorio dar información. Tiene que, lo hablamos varias veces, tiene que haber un gobierno abierto, tiene que publicar en internet toda la información. Esto lo había planteado el AMES. Antes de salir al aire, discutíamos nosotros dos, discutíamos, cambiábamos opinión nosotros dos, de un jugador de San Lorenzo que uno de nosotros decía que era jugador de San Lorenzo y el otro decía que no. Sí, seguro. La información pública no salió nunca. Bueno, por eso, a mí me parece que todo jugador que... Es difícil, si el jugador no es tuyo, no lo vas a hacer. Y cuando vino, no tuvo éxito, no lo vas a ir a buscar de nuevo. Me parece que es imposible que haya ese tipo de cosas. Si lo hacemos, no sé, no puedo entenderlo. No fue un bocadrón. Bueno, por eso, no lo puedo entender. Me parece que es querer... Sí, pero igual, en el caso de Monetti que estamos hablando, hay algo peor en todo eso. ¿Cuál es el criterio del técnico, de lo que tiene que ver con el juego? Porque vos tenías, con distintas características, vos tenías muy distintas características, a Navarro y a Monetti. Vino Monetti, que lo trajo nuestro amigo Almirón. Pero lo trajo porque jugaba por abajo, porque era un gran jugador. Pero no importa, lo trajo. Por eso solo, por eso solo. Y se tuvo que ir a Navarro. Sí, sí. Porque en el banco costaba mantenerlo, costaba mantenerlo por el carácter que tiene y todo lo demás, a México. Se va Almirón, se va Monetti. Traemos a Navarro de nuevo, cuando tenía contrato y todo, lo traemos a Navarro de nuevo. Pero porque estaba presto con lo nuestro, Navarro. Pero tenía por ser MSMA. Sí, sí, sí. Lo traemos de vuelta a Navarro. Sí. Se va Pizzi. Torrico termina siendo titular, que tenía que haber sido titular mucho tiempo antes. Está bien. Torrico termina siendo titular, lo arrancamos ahora de nuevo a Navarro. Lo colgamos, entrena con la reserva y traemos a Monetti de nuevo. Pero Navarro tuvo buenos partidos, después tenía problemas que no salían, nos hicieron goles porque no salían. Y hubo, de la misma manera que nos hizo ganar partidos, nos hizo perder partidos. Y de pronto aparece de nuevo el Cóndor. Y el Cóndor parece que apareció con todas las manos de nuevo y fue un arquerazo en los últimos dos o tres partidos. Vos fíjate que en el medio del mercado se fue un muy buen arquero que San Reyes no podía haber traído. El que tenía gimnasia de Grima de la Plata se fue ahí. Bueno, pero... Arias. Sí. Se fue a jugar a Chile. ¿Se fue el arquero de gimnasia? Claro, porque Maradona le pidió a Brou. Ah, tenés razón. Tenés razón. Y se sintió... Sí, y a Navarro se fue y firmó para un club muy chico de Chile. Y era un arquero que San Reyes no podía haber andado muy bien. Pero no, fui a buscar a Monetti. Qué ojo, está claro. A mí Monetti me gusta. Si vos me das a elegir un perfil de arquero... Expulsaron dos veces en circunstancias. Ah, tontería. Pero me gusta. El arquero, para que lo expulsen al arquero, tiene que ser una barbaridad. Tiene que hacer un penalazo terrible, una petada en la cabeza. Mirá, la primera expulsión con defensa y justicia yo no estoy de acuerdo con la expulsión. Bueno, yo... Ni lo tomó el pibes. Bueno, vos no podés cometer ese tipo de errores. El arquero no puede cometer ese tipo de errores. Y la otra con Boca lo mismo. No, no. Cuando hay dos hechos así en tan poco tiempo, Chilaber también tenía circunstancias como esa. Pero Chilaber, a mí tampoco me gustaba esa actitud de Chilaber. Pero... Lo de contra Boca lo echan por otro motivo, bueno, lo echan por el alcanza pelota. No, ya sé. Pero lo echan porque le pega al jugador. Claro. Bueno, lo que agrede... Igual, por la cadena de un jugador de fútbol es imposible sacárselo. No, pero el jugador tiene que ser más responsable. Hablame de un jugador de fútbol que sea responsable. Bueno, hay un montón, hay un montón, hay un montón. Bueno, fijate vos el fútbol... Hoy vi una parte de Atlético y Barcelona. Y a los Atlético estresados, ¿no? Sí, ganó 3 a 2, 80 minutos brillantes el Barcelona y los últimos 10 minutos le ganó al Atlético cuando falla. Un gol de Angelito Correa, creo. Sí, un gol medio raro porque le pega al arquero. Bueno, Angelito Correa viene haciendo gol en los tres últimos partidos. Pero independientemente de estas situaciones, los jugadores juegan a otra cosa, juegan a otro ritmo, no se enojan, no se pelean. Es muy difícil que los echen por... No, es hermoso ver fútbol en español o inglés. Por eso, es una cosa distinta. Pero volviendo al caso de San Lorenzo para terminarla, digamos, por eso me da la sensación que ojalá salga bien lo de Gaich. Yo por esa plata lo hubiera vendido. No, yo tendría que tener un año más. Está bien. Bueno, tener un año más significa el riesgo de que decaiga. Nosotros hemos tenido grandes jugadores que los hemos mantenido y después decayeron. Fue muy joven. Y bueno, Peirone, ¿qué edad tenía? Le hizo trigo a la boca, le hizo trigo a la Racing después de lo que apareció. Bueno, y ha sido un montón. San Lorenzo pareciera que no los puede sostener mucho tiempo en primera división. No te podés quedar con el jugador mucho tiempo porque el jugador busca otros aires. De hecho, muchos de nuestros grandes ídolos después se fueron a equipos argentinos que pagaban más, por decirlo de alguna manera. De hecho, de las grandes traiciones, ¿no? ¿Caso? Caso, San Filipo. Acosta. Caso, Acosta, Caso, Junta, Caso, miles de casos. Caso, Pedazo, Caso, ¿cuántos casos querés? O sea, de San Lorenzo nosotros reconocemos que tenemos ese tipo de pérdidas que la verdad que son muy importantes, ¿no? El caso Bufarín y el caso... Bufarín lo pidió Talleres ahora. Va independiente, dice. No sabía, yo escuché lo de Talleres. Pero independiente. Bueno, Talleres es lógico porque creo que sin Talleres. Sí, sí, sin Talleres. Pero bueno, pero el fútbol argentino... No te tiene que aparecer en San Lorenzo, ¿viste? A mí no me disgusta, a mí no me disgusta. O sea, me dibujó las declaraciones que hizo, el chauvinismo tonto, pero como jugador, a San Lorenzo le rindió, San Lorenzo lo compró y lo vendió bien. Vale, no sé quién lo compró y lo vendió bien, pero importa. Pero para San Lorenzo fue un buen elemento. A mí me gustó mucho más, este, Más. Más tenía, Más es mejor persona. Primero que es un atleta. Sí, sí, segundo, y además siempre está entrenándose, es un ejemplo de todo tipo de cosas. Pero también cometió muchos errores defensivos, varios penales, hizo que casi siempre son los mismos. Bueno, Bufarini antes de tirar un centro como la gente, tiró 200 a la tribuna. Está bien. Si vos me di por eso. No, 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 pero Bufarini tampoco se caracterizaba por marcar bien. Pero de pronto los dos eran los marcadores de punta de San Lorenzo que salieron cambios con ellos. Y además eran jugadores de desborde, o sea, uno cabeceaba y el otro desbordaba, más allá de los centros malos. Pero también Bufarini cerraba. Bufarini era el que volvía, el que se quedaba en los cornes, el que evitaba los contragolpes de los rivales. El que lo tenía que pasar dos veces para llegar. Entonces, me parece que además le ponía una pasión importante. Bueno, apostémosle a los dirigentes a que hagan las cosas bien, qué sé yo. No, no, yo estoy a favor, o sea, evidentemente incluso vamos a tratar de hacer un ciclo favorable. Pero uno pitón, ¿cuántos partidos jugó San Lorenzo? Bueno, si lo vendieron por la vista de ahí se lo vendieron, son unos fenómenos, la verdad que no lo entiendo. La prestamos, no lo vendieron. Ah, yo tenía entendido que lo habían perdido. No, la prestamos. En algunos medios salió que lo vendieron. No, no, pico. Ah, bueno. En realidad, nuestros... Centurión también está perdido. Tus colegas te informan cualquier cosa. A partir de ahora voy a decir el medio que lo dice, porque... O el medio donde yo lo leo, yo no tengo... No, 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 ya sé. Pero, por eso, también hay otra sensación cuando... Quisiera saber qué pasa con los 15%, ¿no? Porque se supone que cuando vos transferís... ¿Se sigue pagando todavía? Sí, bueno, sí, la ley sigue estando. O sea, sí que hay muchos artilugios para que no lo cobren y para que... En el cual incluso tengo entendido que agremiados en muchos casos protege y en muchos casos es cómplice. ¿Existe agremiados todavía? Bueno, sí. ¿Qué está, Marchi? ¿El Marchi, el de los placares? Tenemos un conflicto. O Marchi, el que era el 2 de San Lorenzo. Mirá vos. El de los campullanos. ¿Vos sabés, Marchi está en los futbolistas agremiados? ¿Sabés quién está en los técnicos y el de los técnicos? Victoria Nicolás Coco. Claro. Hace 50 años. O sea, San Lorenzo, no hace tanto, San Lorenzo ha copado todas las instituciones que tienen que ver con el fútbol, los técnicos y los jugadores. Entonces, diría que no con... Creo que en la asociación del técnico hubo una vez que estuvo un tal Pandolfi y después tuvo Coco y nunca más estuvo... No, 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 no. La asociación del técnico, a ver, el que la crea o el que la crea o uno de los máximos de la década del 70 es Rodolfo Traversi, uno que fue técnico. Y ahí en la asociación de técnicos yo conocí a Leonardo, a De La Sabia, a Tauriño, Tauriño, un fenómeno. El equipo de 2004. Que fue al Real Madrid. Ah, hubo jugadores. Un espectáculo de personas, un espectáculo de personas. Y había una serie de... Pandolfi no estaba en la asociación de técnicos, o sea, Pandolfi es de futbolistas agremiados. Perdón, Tauriño estaba en futbolistas agremiados. Nosotros inicialmente, en el 83, cuando tocamos la condición con NITI, la asociación argentina de árbitros, creamos una estrecha relación con la asociación de técnicos y con futbolistas agremiados. De hecho, para un día del árbitro, invitamos al seleccionado de la asociación de técnicos y al seleccionado de futbolistas agremiados que jugaron contra nuestros árbitros. Y después jugamos incluso los árbitros entre nosotros, en el campo de deportes nuestro, por supuesto. En el de la asociación de técnicos, yo jugué, mirá contra quién jugué, que jugaba para la asociación de técnicos, de Lacha y Cacho Jiménez. De Lacha era el 2 y Cacho Jiménez era el 4. Tenían 20 años más que nosotros. ¿Cómo se paró? Bueno, no podías pasarlo, pero teníamos 20 años menos nosotros. Eran imposibles. Un Pedro del área. Imposibles. Y en el de jugadores jugó el Toti Beglio, un monstruo extraordinario. Jugó... Jugaba... Y así, lástima, no vine preparado, sino que hubiera hecho memoria y te hubiera contado los dos equipos. Nos ganaron, los dos, por supuesto, pero los técnicos que tenían 20 o 25 años más que nosotros, realmente era... La diferencia que había de profesionalismo, de ubicación, de todo, era sensacional. O sea, la verdad que daba gusto jugar. No jugábamos contra ellos, jugábamos con ellos. O sea, realmente... Bueno, en esa asociación de técnicos, el ratón Leonardi era el 3. Mirá, la defensa, me acuerdo, era Cacho Jiménez, que había sido de Ferro, y que tenía las divisiones inferiores de Ferro, del Hacha, que era de Racing, el 6, no me acuerdo quién era, y el 3 era el ratón Leonardi, del 3, que era de Ferro y había sido de la selección. Y, el arquero no me acuerdo, bueno, después en el medio ya no me acuerdo. Pero, y en los técnicos, en los futbolistas jugaba el Toti Beglio, que, por supuesto, me saqué una foto del lado del Toti Beglio, era... Creo que eso es jugador. Sí, lo hago. Yo me acuerdo de Ruki, Beglio y Valledor en Deportivo Español. ¡Ay, por Dios! Bueno, esos son los que... Ruki Beglio y Valledor, cuando Deportivo Español, asciende a la vez, que juega... Yo fui socio de Deportivo Español, el socio de 10.401, me llevaba mi tío Benito, me llevaba a la cancha a ver a Español. Y es el equipo que más rápido asciende desde la D a Primera, en principio, porque asciende en 10 años. Lo fundan en el 56 y en el 66 asciende a Primera. Primero, se jugaba en la cancha... Yo no sé... Jugaba en la CIR. Ahí no fui yo, porque yo era la C. Cuando asciende a la B, empiezan a jugar en la cancha de Atlanta. Y después juegan en Huracán. Se llenaba la cancha. En primera vez se llenaba la cancha. Ah, el estadio de Uribe. Los gallegos, esa es una etapa posterior, la de Río Ciudanes. Entonces, además en ese momento, Deportivo Español, era el club con más socios activos. Más que Primera, porque todos pagaban. O sea, eran todos socios y tenían como 30.000 socios. Mientras que San Lorenzo y ese yo, tenían más socios, pero tenían mucho vitalicio. Entonces... La primera vez que me tocó dirigir en cancha de Español, me dijeron, cuando vayas a ducharte, te vas a dar cuenta por qué es el club español. Están al revés, la canilla. La canilla. La de la izquierda, la de la izquierda. Ay, pero eso no lo hizo Calleo, le hizo un contratista paraguayo. A Nero que las tenemos miles para contar. Vamos al primer corte, enseguida volvemos. Bueno. Me acurruco en el sillón Y me hago la dormida Y me hago, pero no lo estoy Y ahí va la china tapándome a escondidas Y te salva el mundo Con su té de limón Me pierdo por Amenedo Ahí donde se junta, justo donde se junta con Pavón Y ahí va la vida escapándome a escondidas A la remisería Que sería como mi gran aeropuerto Y aterrizo los aviones sin mirar Y mis mecanismos no cambiaron nada De treinta años hasta hoy Me desaparezco como puedo Cuando se me rompe el corazón Y va a venir la china a decir Que el invierno terminó Y voy a salir de mi madriguera A buscar de nuevo el sol Y va a venir la china a decir Que el invierno terminó Y voy a salir de mi madriguera A buscar de nuevo el sol De nuevo el sol Valdear virida y mal de amor Reunión en el cordón Montones de reuniones en el mismo cordón Y la vecina cruzando al mediodía A robar algo de la sombra Del sauce junto al portón Y los cigarritos esos que están prohibidos Fiestas en el patio Que no me olvido Y un changüí que te doy Para que vengas conmigo Y las corridas descalzas A la esquina Para mirar los trenes que pasaban Y la china me miraba Regando el malvón para disimular Y mis mecanismos no cambiaron nada De treinta años hasta hoy Me desaparezco como puedo Cuando se me rompe el corazón Y va a venir la china a decir Que el invierno terminó Y voy a salir de mi madriguera Bueno, estamos de vuelta Estuvimos en este pequeño lapso Recordando viejas épocas Y evocando a Don Río Segane Un personaje del fútbol Además, mucha gente de San Lorenzo Es de Deportivo Español Sí, aparte si nos pusiéramos a hablar La anécdota del fútbol Sería horas y horas y horas Y algunas muy risueñas Algunas muy risueñas Volviendo al tema de lo que nos estaba llevando Vamos a dejar un poquitito de lado A San Lorenzo Y vamos a hablar de la dirigencia El fútbol argentino Viene sabero lo que acaba de ocurrir en estas horas El comunicado de AFA La Asociación del Fútbol Argentino Pretende que no se inicie en la fecha pactada El campeonato Y la Superliga pretende que se comience en el tiempo y forma pactada ¿Quién va a prevalecer? Yo tengo mi opinión Obviamente Que la AFA va a prevalecer No me cabe ninguna duda Porque como esto es un desorden Van a prevalecer los desordenados Ah, mirá vos Pero ¿Los de la AFA son los mismos que firmaron? Sí, señor En abril y cosas Los de la AFA también son los mismos, Jorge Buena pregunta Son los mismos que dijeron que la Superliga venía a organizar Y a corregir errores Y ante la primera sanción de la Superliga Se opusieron siempre Son los mismos Bueno, por supuesto ¿Sabés qué pasa? Este tema me encanta ¿Sabés qué pasa? Que el fútbol Ya que estamos hablando del fútbol El fútbol es muy difícil cambiarlo Si no saca gente que está quitada De hace dos mil años y con miles de vicios Los rusos Los Nicolás Ruso de Lanús Los Tapia Te puedo nombrar a miles Los que están en la AFA A miles Creo que te diría el... Pero no están Antes estaba Grandona No, pero distinto ¿Qué pasa? Me estás hablando de épocas diferentes Sí Y de situaciones diferentes Ajá Estamos hablando de corregir los errores del fútbol Sí Modificarlos Y hacer algo de cierto Pero hubo una intervención El gobierno intervino Vino FIFA Cambiaron los estatutos ¿Y estaba Tapia? Tapia Estaba, pero en una posición menor Tapia No, te diría que El hecho de La impericia La impericia de Marcelo Tinelli Hizo de que Tapia Fue la presidenta de la AFA Pero te encuentro confundido ¿Quién es el presidente de la AFA? Tobillino Ah, no Tapia, perdón ¿Quién es el presidente del Consejo Federal? Tapia también Eso fue siempre ¿Quién maneja el fútbol femenino? Tapia Maneja todo Tapia ¿O a qué cambio de la situación con Comandona? ¿Explicando? No, no Siempre fue igual El presidente de la AFA Tiene un poder Absoluto Lo que hizo Tapia Me parece Es ampliar más el espectro Y hacer participar a más gente O sea Llevó a la práctica Lo mismo que hacía Grondona Que era darle poder A los que menos poder tienen Porque son más numerosos Parece un gobierno populista ¿No? ¿A quién, por ejemplo, llevó? ¿Cómo? ¿A quién llevó Tapia? Ah, bueno Tapia llegó con los votos Del interior No, no, no ¿A quién llevó? ¿A quién llevó a dónde? Por decir darle poder a los más Y de hecho Fíjate vos Que en el comité ejecutivo de la AFA No está ni San Lorenzo ni River Y si Hoy justo Yo estuve haciendo un trabajo al respecto Hay clubes de primera vez No, prepara San Lorenzo y River no están Por una decisión De que querían jugar más en la Superliga Que en AFA No, no, no Cuando Cuando pierde la elección Tinelli La comisión directiva Que se integra No le da un lugar En el comité ejecutivo Ni a River Ni a San Lorenzo Argumentando que se iba a generar Una Superliga Que le iban a manejar River y San Lorenzo De hecho El presidente De la Superliga No, el gerente general De la Superliga El Elizondo Lo pone Marcelo Tinelli En principio Marcelo incluso había alquilado Unas oficinas Frente a su casa En Palermo Después la cambiaron Por otras en Puerto Madero Pero en principio El poder real De la Superliga Le van a tener Esos dos clubes Después A esos clubes Les mintieron Y armaron Toda una estructura Gerencial Donde había representantes De todos los demás clubes Y la mayoría de la gente La había puesto boca De hecho De hecho el tribunal De penas Que es distinto El de la Superliga El que sanciona San Lorenzo y Huracán Sobre cinco integrantes Cuatro horas de boca Entonces Creo que Les mintieron O sea Hicieron O sea Se quedaron con el poder La dibujaron Entonces en este momento Que la Superliga Además La Superliga Le sirvió como un elemento Para decir Los malos Son los de la Superliga Tenemos que licuar las deudas Tenemos que pagarles Las deudas a AFA Y hacemos contratos Con Nuevas empresas De esa manera Se terminó con el fútbol Para todos Y todo lo demás Y hicieron este contrato Con empresas internacionales Pues todo este cambio Que hay ahora ¿No pensás también Que obedece A problemas políticos A políticos Nacionales Bueno Precisamente Fijate vos Estaba todo De una manera determinada Primero Tapia tenía el apoyo De 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 su suegro Que dejó de ser su suegro ¿No? Sí Entonces hay un cierto Distanciamiento Ahí también Bueno Entonces ¿Qué ocurre? Tapia Si adquiere poder A través de la AFA Adquiere mucho poder Un poder No sé Si similar Igual Característica Si no no importa Pero el tema es que Pierde su base de apoyo Angelisi Y Tapia Se han jactado De ser amigos Y de estar En fiestas familiares Juntos Incluso De brindar Con las copas de boca En varias situaciones O sea Hubo Notas periodísticas Al respecto O sea No han ocultado Su amistad De hecho El último premio Que le dieron A Tapia Tapia Casi lo quiere compartir Con Angelisi En la fiesta De periodistas O la entrega No sé dónde Entonces bueno Evidentemente Esa situación Genera Todo en contra Independiente Pero fue mucho Más ecuánime Por ahí Fue más amigo De algunas instituciones Más chicas Porque él Su base de sustentación Era de Luca Que era defensor De Belgrano El del Provenir El del Doxur El del Doxur De equipos chicos Era más ecuánime Tenía muchísima experiencia Tenía mucho más manejo Él Escuchaba a todos Y después decidía En función de lo que todos Hablaban Si vamos a ser claros La cancha de San Lorenzo Nueva La cancha de Cemento De Lanús La cancha de Platensi Puedo nombrar Un montón de canchas Fueron hechas todas En la época de Grondona No bueno Pero eso Porque También los teléfonos celulares También me hubieron En la época de Grondona ¿Qué tiene que ver? No, no No está hablando de fútbol Por eso No, pero no No, no Las canchas No, las canchas Tienen que ver Con los esfuerzos De los hinchas Con la administración No ¿Puedes decir Que se hacía Con el cemento de Grondona? No No, no Con adelantos de Grondona No Miguel Podía haber hecho Siete canchas Vendió Catorce planteles En el caso de San Lorenzo Se hizo la cancha Maravilloso Y hay que aplaudir Que se hizo Que tenemos Una cancha Transitoriamente Porque ahora vamos a tener otra Y además cuesta mucho esfuerzo Y mucho trabajo Pero bueno Pero me parece que La situación Era mucho más coherente Y previsible Y además se hacía cargo O sea De Grondona Ah, que me olvidé ¿Qué pasó? Mirá Me olvidé de comentarte esto ¿Te acordás que en el programa anterior Hablamos de la cantidad De empleados de los clubes? Sí Que yo te dije De Banfield tenía 450 Sí Ayer lo escuché en una entrevista A Pablo Caballero De Vélez Ajá Vélez tiene 930 empleados Mirá vos Así que imagínate Boca la cantidad que tiene Bueno Yo Sabés que Me voy a jactar Tengo un amigo Marcelo Orlando Es secretario general De UTEDIC Capital Tengo una entrevista Para la semana que viene Puede estar de vacaciones Es un gran dirigente gremial Hincha de Boca Y tiene 15.500 afiliados En Capital Y la mayoría Por supuesto Son de clubes de fútbol ¿No? Porque UTEDIC Es unión de trabajadores De entidades deportivas Y privadas También tiene ONG Y demás Pero las mayores organizaciones Son de fútbol Voy a saber exactamente La cantidad de No, San Lorenzo Tiene que estar orillando Las mil personas Realmente no lo sé A pesar de que Puede ser que un poco menos Porque Vélez No nos olvidó Que tiene la visión olímpica No, San Lorenzo Tiene 5 sedes Entonces tiene que estar En la misma cantidad Mirá Para que Banfield Tenga casi 500 Pero Banfield Tiene el tema Del campo de deporte Del campo de deporte Que es muy amplio ¿Sigue cortando el pasto? No, pero tenés que No está más Ah, no Hay un hijo Hay un hijo Hay un hijo Que está por jugar en primera Creo que está jugando En tercera Por eso, sí, sí Y dice que tiene condiciones Sí, sí, así es Bueno Volviendo al tema De Digamos De los clubes Los empleados De los clubes Son un gran costo ¿No? O sea Y además Siempre No son grandes sueldos No son grandes sueldos Pero Significan un costo alto Para los clubes Ah, es una responsabilidad Muy grande Sí, sí Por eso me pongo a pensar Si vos tenés mil empleados Y los multiplicás Por un grupo familiar Tenés Mínimo tres Tenés tres mil personas Que están Dependiendo de tu ingreso No, pero del fútbol En sí Depende muchísima más gente O sea Solamente la ciudad deportiva De San Lorenzo Maneja muchísima gente Que tiene Distintas características Proveedores Bueno, vos sabés Que mi hijo es subintendente Y está Accediendo ahora A tener funciones Y yo creo que A cortísimo plazo Va a tener Un informe Hoy lo volvió a invitar Me dice que no Tenía que hacer el club De las tres de la mañana No te quiere Primero no le gusta exponerse No le interesa Siempre tuvo un perfil Muy bajo Y demás Pero creo que Va a tener que levantar El perfil Porque San Lorenzo Necesita que levante el perfil Y la gente Necesita estar informada Y por otro lado Ha obtenido a nivel personal Mucha gente que se acercó A ayudar De hecho el otro día Estuvieron pintando un quincho A pulmón Digamos Y tiene muchos voluntarios Que quieren colaborar San Lorenzo Tiene una masa De socios Muy macanudo Y eso de la barra brava Y que se yo Habría que analizarlo Profundamente A ver Si no hay Bueno Dejémoslo para más adelante Pero Yo creo que cambió mucho No tiene problema De barra No ha tenido problemas graves Ha tenido algunas cosas Menores Que pasan en todos lados O sea Vos podés tener contenido A un grupo Pero de pronto Hay gente que se desboca Algo que se sale de cauce ¿No? Y Fijate vos Que hubo elecciones Hubo cuatro listas Y más allá De distintos problemas Fue arrasador El resultado O sea Todos Pensando Que la figura de Tinelli Es realmente la convocante La que puede llegar a resolver Es como la figura del Papa O como la figura De De algún actor Argentino Estadounidense Que se lleva Los embriagos Por todos lados O sea Eso Tiene que convocar Ese tipo de De gente O sea Hoy Si yo creo que Habría que darle un rol Más protagónico A ese tipo de gente Coincido mucho Con lo tuyo Al principio Busca gente Que te represente Pero que te represente bien Que te represente bien Hoy por ejemplo Hubo una nota en Olé Con esta piba Maca Sánchez Si Si Escuché también El programa de Oscar La otra vez Bueno Maca tiene relación Directa con mi hijo Porque mi hijo Está en fútbol femenino Y cuando fueron a Jugar contra Rosario Central Rosario Central Le hizo un homenaje Y además Le prestó El hotel de Rosario Central La trataron Como una reina No a ella Sino a todas Y ella transmitió eso A las demás compañeras Y realmente Está muy íntegrada A San Lorenzo Y va a seguir trabajando En San Lorenzo Y tiene muchas inquietudes Sociales Y por otro lado Incluso ella mencionó Tiene un centro Para Matías Con respecto A los clubes de barrio Que nosotros también Tenemos un proyecto Para trabajar en ese tema O sea que me parece que Hay que arrancar O sea es como que Tenemos que arrancar Y tenemos que arrancar En un aspecto Que tiene que ver Con dejarnos de Sacarnos de encima Lo que ha estado pasando O lo que pasa todavía Porque indudablemente Acuérdate que está pendiente Lo que vos propusiste Que me pareció Una muy buena idea Que cada programa Sí, sí Vamos a hacer eso Y además Estoy trabajando En el tema De redes sociales O sea Estoy contando Con colaboración De gente Que trabaja en el tema Como para poder Darle una difusión Más amplia Y darle una difusión Metodológica Que nos permita acceder Y además Tener registros De las cosas Entonces Yo creo que Que en conjunto Vos Somos parte de esto Y que indudablemente Vamos a tener un trabajo Por delante importante Que va a tener que ver Con San Lorenzo Pero también va a tener que ver Con más cosas Que tenga que ver Con San Lorenzo Hoy hablamos muchísimo De fútbol No, quiero agregar algo Que tiene que ver Con los árbitros Porque si no Nos olvidamos Con los árbitros Y Hace poco Hubo una cena En el Corralón Donde De Sadra Y en esa cena De Sadra Apareció Castrilli Que algunos dicen Que era hincha San Lorenzo Que los hinchas Eran los hijos No él Haciendo declaraciones Respecto a los árbitros Del interior Y los árbitros De capital Yo digo que todo el prestigio Que ganó Javier Dentro de la cancha Lo perdió fuera de la cancha Primero por todo lo que hizo Fuera de la cancha Y además porque jamás Se preocupó Por sus compañeros Sean de las 3A O sean del Sadra Ahora O lo que sea Entonces Siempre le preocupó Su propio arbitraje Su propio bolsillo Y su propia bebida Lo de ético Podía ser para dirigir Fenómeno Maravilloso Pero En su vida En su vida En relación Con los demás No es así Ni lo hizo Ni en arbitraje Ni en su vida particular Bueno, eso El vida particular No, la vida particular Es política Bueno Pero respecto a eso Hubo gente Gustavo Lecher Lo quiero nombrar Que es un dirigente De Sadra De Rosario Un estudioso Un gran muchacho Que incluso Salió A combatir la situación Porque La vieja anécdota Era que los árbitros De la asociación de árbitros Cuando jugábamos Un partido Que era El partido principal De un preliminar Donde jugaban Lo de Sadra Le pateábamos el bolso De adentro del vestuario Y no lo dejábamos cambiar En el mismo vestuario Y el querido Javier Castrilli Contó esa anécdota Como que lo hacían Compañeros de él Del Sadra Bueno Casualmente Gustavo Lechner Lo denunció A Sabino Lo denunció A Javier A Javier Diciendo que él Lo hizo Con él mismo Digamos Que a él Que jugó un partido De reserva En la cancha De reserva central Castrilli Le hizo sacar los bolsos Y demás O sea que Fijate vos Cambian la historia A tal punto Que critican Lo que hicieron Entonces Esto es problemático Porque esto se da En todos los órdenes de la vida Se da en la política también De todas formas A mí Y la persona Que no tiene una línea de conducta Más En el arbitraje Pero en este caso Estamos hablando de Javier En la vida pública No, no No se lo puede tomar en cuenta Pero Está bien Pero de pronto Los medios Lo sacan como el salvador Dos o tres veces Lo muestran Como si fuera Gardel De Pere Los guitarristas No sabe tocar Ni la armónica Entonces Pero los medios Sacan lo que ellos Les conviene Está perfecto Bueno Pero sabés lo que pasa Que hay muchos Yo creo que Lo que pasa siempre El silencio De los buenos Es el éxito De los malos Si dejamos que los malos Sigan haciéndose campaña Y demás Y escriban su propia historia Esto no es así Esto no quiere decir Que muchos de los que Igual vamos a ser claro Jorge Lo de Castelli En el Corral ¿Cuántos medios Acá? No, no Pero en el ámbito Bueno Yo te estoy diciendo Ahí me llegó por Twitter De alguien Sí, está bien Pero hay instructores Del interior Del SADRA Que se vieron Mal representados En esa situación Porque dijeron No parás Y esto que está diciendo Es mentira Me lo hizo a mí Y además demuestra Una vez más Este El tema de Gargoni ¿No? Cómo Puedo unar gente Pero por eso Pero lo que hace Es darle poder O darle trascendencia A gente que no tiene Una trayectoria adecuada El otro El otro impresentable O sea Si Yo diría Viste cuando se hacían Las listas Yo gané Tres elecciones Entonces tengo esa virtud Y cuando se arman Los papeles Y viene alguien Y te dice Yo te apoyo Yo te digo No flaco Vos me querías A mí Andá en la lista Del otro Porque vos no sumás Vos restás O sea Sumás uno Y restás 20 Entonces El caso de De los dos o tres Tarde o temprano Tarde o temprano Iba a pasar Que AFA Se iba a desprender De Marconi Pasó En el momento Que se desprendió De Marconi Bueno Esperá En el momento Que se desprendió De Marconi Había que ver Para qué lado De Marconi Porque era previsible Y salió por este lado Bueno Pero también Hoy fue Castrillo Y mañana será Con Sánchez Pero también hay gente Que se queja De que hoy El poder Que tiene Belioy Digamos Lo usa en contra De los árbitros de Sádra Bueno Yo no digo Que esté bien Yo no digo Que esté bien Pero en su momento En su momento Marconi usaba Todo el poder Que pudiera Para encontrar El árbitro de Sádra Ese es el eterno beneficio Que logró AFA Con los árbitros Del momento Que nos dividió Pero bueno Listo Antes de irnos Sí Hoy traje algo Muy lindo Para leer Hoy traje algo Muy lindo Para leer No sé si le diste Algo alguna vez De Ariel Echer Sí Pero un poquito Esto tiene que ver Con Gente de las leyes Y su vínculo Con el fútbol Yo lo traje Por el tema De Waldo Soriano Tavio Casares Pero en vez de leer Algo de Soriano Voy a leer algo Que no tiene que ver Con Soriano Pero me encantó Me encantó Y sobre el negro Fontana Rosa Jorge Valdano Tenía los ojos Doce veces más abiertos Que en el momento Mexicano y feliz En el que convirtió Un gol Para ser campeón mundial Y se reía Con el estómago Con los pies Y con el alma Igual que si estuviera Leyendo Fontana Rosa Era Sí Fontana Rosa El que le desataba Tanto Ahí Sobre el suelo Amable de la cancha Desportiva Las parejas Pero no porque Fontana Rosa Estuviera narrando Sus historias Dignas de los dioses Sino porque Acababa de hacer Un gol Destartalado Fontana Rosa Había viajado Desde su rosario Innegociable En una camioneta Grande y gastada Junto con unos cuantos Amigos atorrantes Con un menisco Condenado A no funcionar Nunca más Una prótesis En la cadera Que le desordenaba La marcha Era cierto Y esas amistades Impropias Para presentar A una suegra El negro Tipo abierto Reflexivo Cero dogmático Usó a Valdano Como excusa Para dedicar Un viaje A lo único De lo que se Proclamaba fanático El fútbol Esportivo Las parejas Nunca tuvo Un partido Semejante Y un goleador Semejante Valdano Su hermano Juan Carlos Y otros créditos Locales Apuntaban para un lado Fontana Rosa Y su trup Corrían para el otro Y en ese escenario Ocurrió aquello Que dejó a Valdano Con los ojos Muy abiertos Y con la risa En cada célula Hubo un centro Un centro cualquiera Casi sin esperanza De construir un recuerdo Y Fontana Rosa Medio torcido Y medio derecho Seguro Como si los genes De Pelé Le regalaran Una visita Súbita Acomodó la cabeza Y metió el gol Lo gritó Como si estuviéramos En un gran estadio Y en vez de nadie No mirara el público De una tribuna llena Evocó Valdano Tiempo después Como para convencerse De que verdad había ocurrido De cualquier manera Para la época del golazo Valdano ya no percibía Como una noticia La capacidad de Fontana Rosa De alumbrar Asombros Lo corroboraba Cada vez que había Una oportunidad De caminar a la par En la veleda de Rosario La ocasión Es cierto No solo se justificaba Por los asombros Sino por dos motivos Que a Valdano Le importaban especialmente El primero Socializar Las puteadas Que a él Que se había formado Le soltaban Los hinchos De central Y por supuesto Las que a su compañero El más emblemático De los emblemáticos De votos De central Le enviaban Los dañoles Y el segundo Más profundo Darse el gusto De atrapar Una fugacidad Del tiempo Al lado De un tipo Maravilloso Por esas Y por más causas En la última visita De Fontana Rosa A Madrid El testigo Más famoso Del golazo De las parejas Se sentó cerca Del autor Se hablaron De ese golazo Para debatir Sobre El mundo Ha vivido equivocado Un genial tránsito De cuento en cuento Y de risa en risa Con envase de libro ¿Qué lo parió Mendieta? Le hubiera susurrado Y no dado Pereira Una creación célebre Del negro Como dibujante A su perro Igual de célebre De dibujado De haberle conseguido Esa posibilidad De nuevo surgió Un contrapunto futbolístico Esta vez español Valdano fue jugador Entrenador Y dirigente Del Real Madrid Fontana Rosa Igual que el colombiano Daniel Samper Panelista En esa cita Quería al Barcelona El rosarino Agasajó Los que escuchaban La charla Con sus palabras Impagables Para referirse A Central y al Barca A pesar del tamaño Antagonista Valdano jugó bien El juego Sacó una camiseta De su club Y le rotó una leyenda Decía El negro Ha vivido equivocado Cuando vio la cara De felicidad del negro Valdano volvió a tener Los ojos más abiertos En su momento Mexicano y feliz Volvió a reír Como si leyera Como si leyera Al escritor Que era su amigo Volvió a sentirse Como en aquel partido De las parejas Y eso Que la leyenda De la camiseta Era una mentira Piadosa Y cómplice Sabía bien Que el negro No había vivido equivocado Y que es la vida La que se equivoca Cuando no se parece A Fontana Rosa Amigos Hasta la semana próxima Me acurruco en el sillón Y me hago la dormida Y me hago pero no lo estoy Y ahí va la china Tapándome a escondidas Y te salva el mundo Con su té de limón Me pierdo por Amenedo Ahí donde se junta Justo donde se junta Con Pavón Y ahí va la vida Escapándome a escondidas A la remisería Que sería como mi gran aeropuerto Y aterrizo los aviones Sin mirar Y mis mecanismos No cambiaron nada De treinta años Hasta hoy Me desaparezco Como puedo Cuando se me rompe El corazón Y va a venir La china a decir Que el invierno Terminó Y voy a salir De mi madriguera A buscar de nuevo De nuevo el sol Y va a venir La china a decir Que el invierno Terminó Y voy a salir De mi madriguera A buscar De nuevo el sol De nuevo el sol Valdear Valdear vereda Y mal de amor Reunión en el cordón Montones de reuniones En el mismo cordón Y la vecina Cruzando al mediodía A robar algo de la sombra Del sauce Junto al portón Y los cigarritos Esos que están prohibidos Fiestas en el patio Que no me olvido Y un changui que te doy Para que vengas conmigo Y las corridas Descalzas A la esquina Para mirar Los trenes Que pasaban Y la china Me miraba Regando el malbón Para disimular Y mis mecanismos No cambiaron Nada de 30 años Hasta hoy Me desaparezco Como puedo Cuando se me rompe el corazón